Miren, esta es una buena noticia, yo no sé si ustedes sepan, pero allá en el estado de Chihuahua tienen a una jirafa que se llama Benito, es un macho, y lo tienen obviamente en condiciones pésimas, porque pues, a ver, vamos a ver, ¿de dónde vienen las jirafas? ¿Qué tipo de clima hay? Y resulta que se lo llevan a un estado donde hace mucho frío y donde caen nevadas. Entonces, a raíz de esto se formó un colectivo, en realidad no sé bien si sea una sola persona o si sea un colectivo como tal, y crearon esta cuenta en redes sociales en Twitter que se llama Salvemos a Benito, y pone ahí un poco de la historia. Benito es una jirafa que vive en el parque central de Ciudad Juárez y que necesita ser salvado de la indolencia e indiferencia del gobierno de Chihuahua, Maru Campos. Bueno, pues, esta cuenta de Benito lleva meses y meses y meses insistiendo en que pueda ser llevado Benito a otro lado, se hablaba de poderlo llevar a Estados Unidos, en parques donde pudiera estar bien. Supuestamente le estaban construyendo ya una casita donde iba a tener calefacción, pero pues, del dicho al hecho hay mucho trecho. Llevan meses publicando y pidiendo de favor que alguien ayude a rescatar a Benito. Miren, por ejemplo, dice, a las 7 de la mañana estamos a menos 9 grados en Ciudad Juárez y eso que mañana será peor día de esta semana, ¿no? Ponen aquí, y este es el lugar donde vive Benito, que le están construyendo su supuesto refugio. Porque Benito dormía en unas condiciones, a ver si encontramos una. Miren, aquí hay alguna manifestación, salvemos a Benito. Ya llegó el frío y no han hecho nada por Benito y los demás animales, promesas y mentiras. Es como un colectivo. Se ha muerto una jirafa, un avestruz, un león, conejos, tortugas, pavorreales, patos, mueren animales cada día. El parque central no debe tener animales. Pues a mí me parece una postura muy buena, ¿no? Miren, muestran otros animalitos que viven allí. Y estas son, aquí se ve donde, estas son las condiciones donde estaba Benito, completamente a la intemperie, ¿no? Con el frío que hace en el estado de Chihuahua. Y mucha gente, mucha gente se sumó. Dice, se ha solicitado a la gobernadora Maru Campos que resuelve el problema de la jirafa Benito. Benito se encuentra en el zoológico central de Ciudad Juárez, Chihuahua, en condiciones adversas a su salud y su bienestar. Maru, no sé por qué simplemente no has creado instrucciones para que hagan los ajustes correspondientes. Con una llamada de teléfono, basta. A ti, presidente municipal de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuellar, te pido que hagas lo propio. A ambos les conviene, en su imagen y en lo político, que tengan la sensibilidad y la empatía de atender este asunto. ¿Se imaginan ahora con todo lo que se ha logrado en redes sociales? ¿En serio tienen que esperar a que la profepa desahogue el tema? Si ustedes sienten frío, se tapan, ¿verdad? Benito no puede. Es tan difícil entenderlo. Gracias por su atención. Pero además, además del frío, es que en temporada de calor hay muchas imágenes. Tiene como una palapita donde apenas cabe su cabeza. Es que es una barbaridad. Es esta de aquí. Una barbaridad. El caso es que después de mucha presión, de mucha gente, de muchos colectivos, por fin hicieron caso y parece que Benito se va a Puebla. Parece que Benito pues va a poder ser salvado. Hay otra cosa. Yo vi ayer un video donde la gente alimenta a los animales. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Es que no es un parque. Miren, aquí está. Dice, este video se grabó hoy a las 2.20 pm. El día de ayer Benito sigue en el parque central de Ciudad Juárez siendo alimentado sin ningún tipo de control o supervisión por parte de los visitantes. Esto último ni siquiera por el supuesto aseguramiento de la jirafa por parte de la profepa. Esto es muy malo porque pueden provocar incluso que se muera un animal. De verdad. Y yo por lo que veo, este lugar no tiene las condiciones para ser considerado una especie de zoológico. Los animales no pueden estar así. En fin. El caso es que les decía hoy al parecer pues se logró y Benito por fin va a ser llevado al African Safari. Coloca esta nota de circuito frontera donde dice Benito será trasladado a African Safari en Puebla. Después de varios meses de protestas, la jirafa Benito será finalmente trasladada al zoológico African Safari en Puebla. A través de un comunicado de prensa, el gobierno del estado informó que African Safari confirmó su disposición para recibir a Benito y el traslado se efectuará una vez que se obtengan los documentos necesarios de las autoridades. En el documento se indicó que en este tenor desde hace varias semanas se estableció contacto con el Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari en Balsequillo, Puebla, con el fin de que ese espacio se convierta en la nueva casa de Benito. Ana Félix, representante de Somos su Voz, indicó que esto se dio tras el esfuerzo realizado por los movimientos animalistas Consejo Somos su Voz y Salvemos a Benito, quienes durante más de ocho meses de 2023 encabezaron marchas y recolectaron firmas. La activista destacó que se trata de un logro para la comunidad animalista, a pesar de los múltiples intentos de tener un acercamiento con la profepa, quienes nunca les dieron respuesta. El lugar al que será trasladado Benito es el zoológico African Safari, un espacio acreditado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios y la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, ubicado a 16.5 kilómetros de la ciudad de Puebla. En este zoológico, los animales deambulan en libertad controlada, lo que representa una mejora significativa para la jirafa Benito en comparación con su hábitat en el Parque Central. Fue un arduo trabajo el que se realizó a lo largo de ocho meses, pero creo y sabemos que valió la pena todo el esfuerzo. Los días que estuvimos apostados en el lugar, las marchas y la recolección de firmas. La decisión de trasladar a Benito no solo simboliza un triunfo para los movimientos animalistas, sino que también representa un avance significativo en la conciencia y las políticas del bienestar animal, consideró Félix. Aquí está la jirafa Benito. Pues qué bueno, ¿no? Al respecto, la regidora Alma Redondo Salinas señaló que el trabajo en conjunto con los movimientos fue fundamental para lograr este cambio significativo en la calidad de vida de Benito. La funcionaria enfatizó la importancia de que exista la colaboración entre la sociedad civil con el fin de mejorar la vida de los animales, especialmente en casos como este, donde la necesidad era evidente. Sin embargo, desde la llegada de Benito a Ciudad Juárez fue motivo de preocupación por parte de los activistas y la comunidad, ya que carecía de la infraestructura necesaria para habitar y garantizarle una vida digna. Pues bueno, felicidades a este colectivo, lo lograron. Qué bueno, Benito por fin va a ser trasladado a un lugar donde no va a estar padeciendo las nevadas. Es como si llevaras un oso polar al desierto de Sonora. Así es, de ese nivel de barbaridad. Qué bueno que lo lograron y pues bueno, va a estar mucho mejor Benito allá. Les dejo el video de, supongo que es el director del zoológico del African Safari, donde él dice que, pues sí, Benito se va para Puebla. Hola amigos, soy Frank Carlos Camacho, director general de African Safari en Puebla. Quiero mandar un saludo muy caluroso a todos mis amigos de Chihuahua, especialmente a las personas y amigos de Ciudad Juárez. Estamos muy contentos de compartir con ustedes la noticia de que vamos a recibir a Benito muy pronto. La jirafa que ha estado en el parque central desde hace tiempo, en el parque central de Juárez y que ahora viene a Puebla, aquí a African Safari. African Safari es el parque de conservación más grande de América Latina, más importante de México. Desde hace tiempo hemos estado en pláticas con el gobierno del estado de Chihuahua, que nos buscó para darle a Benito un espacio acá en African. Y estamos ya listos para recibirlo. Únicamente estamos en espera de los permisos de las autoridades federales para poder hacer este traslado, que por su propia naturaleza es algo complicado. Las jirafas son animales muy grandes, muy altos y trasladarlos desde Chihuahua a Puebla, pues va a ser un traslado largo. Pero lo haremos con todo cariño y con todo cuidado. Muchas gracias a la gobernadora Maru Campos por confiar en African Safari. Estamos seguros que aquí en African Benito encontrará, junto con un grupo muy grande de jirafas, un lugar donde será acogido y le daremos la mejor bienvenida. Les mando un saludo y espero que vengan a visitarlo aquí a African Safari muy pronto, una vez que esté, pero mientras vayan al parque central de Juárez a despedirse de Benito. Les mando un cordial saludo.